Los migrantes a las voces de muchas personas que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo y que se fueron no porque querían, sino por la necesidad de sacar adelante a sus familias. El día de hoy están aquí representados diferentes voces que vienen no solamente a aplaudir, sino a pedir y a exigir que los volvemos a ver para tener programas importantes en el próximo gobierno estatal. Quiero agradecer a Nora Arias, quien es presidenta en el Distrito Federal del PRD. Muchas gracias, Nora, por estar aquí conmigo en esta oportunidad, en este tema tan importante para Aguascalientes, que es el tema de nuestros hermanos migrantes. Abelino, muchas gracias por tus palabras. Sé que en ti representan esas voces de personas que el día de hoy luchan por trabajar fuerte en diferentes partes del mundo y que el día de hoy vienen a representar estas voces. Estoy muy entusiasmada y muy contenta el día de hoy. Para platicar este tema, ¿qué tanto nos importa aquí en Aguascalientes? El día de ayer ganamos un debate con propuestas, con ideas. Y en 19 días vamos a ganar esta contienda. La gente de Aguascalientes está a la altura de las propuestas. Por eso estamos haciendo todos los días estas alianzas con la ciudadanía. Y el día de hoy es un tema importante. Con nuestros queridos amigos, hermanos, migrantes, hoy establecemos un compromiso, una gran alianza para apoyar a quienes nos han ayudado durante muchos años con su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio. Reconocemos a todas las mujeres y hombres que, impulsados por el deseo de brindar una mejor calidad de vida para sus familias, salen en búsqueda de nuevos horizontes. Por eso hoy firmamos una alianza por nuestros hermanos migrantes. Existen alrededor de 153 mil aguascalienteses que han tenido que emigrar a Estados Unidos, principalmente a California y a Texas. Personas que con su trabajo siguen impulsando la economía de nuestro Estado. Estos 153 mil aguascalienteses representarían, si estuvieran aquí en Aguascalientes, el segundo municipio más grande de nuestro Estado. Gracias a su esfuerzo, Aguascalientes recibió en el primer trimestre de este año más de 170 millones de dólares en remesas. Gracias al esfuerzo de nuestros hermanos migrantes, más de 120 mil familias complementan sus ingresos. A todos nosotros, a nuestras hermanas y hermanos migrantes y a mí, nos une el amor por esta noble tierra, el deseo de vivir en un Estado libre, seguro y en un Estado próspero. Soy la candidata de las propuestas y voy a ser la gobernadora de las respuestas. Por eso es tiempo de darle respuestas a todos ellos. Trabajaré como lo he venido haciendo para que nuestros queridos hermanos migrantes sepan que su tierra los extraña, los quiere y los lleva en su corazón. Estableceremos y crearemos el Instituto del Migrante aquí en Aguascalientes para darles apoyos a ellos y a sus familias aquí en Aguascalientes. Vamos a instalar en los Estados Unidos las oficinas de atención a los migrantes. Ya lo hicimos en días anteriores en donde tuve la oportunidad de estar con diferentes hermanos migrantes porque desde que fui presidenta municipal empecé a ver cómo crecían las problemáticas de que los consulados ya no les hacen caso, que no hay abogados que los defiendan, sus derechos como personas, como seres humanos en el tema del derecho de la salud, de la educación y sus derechos y garantías fundamentales. Es por eso que el día de hoy les digo a nuestros hermanos migrantes, no están solos, vamos a estar con ellos. Y quiero agradecer, en ese momento había dos diputadas que diario me exigían y me pedían que teníamos que hacer programas importantes y lo vi como presidenta municipal y empezamos a crear programas como Reencontrando Corazones, que pudimos sacar la visa, reencontrar familias que llevaban 30, 20 años, 10 años que no se podían ver, adultos mayores que no conocían a sus nietos y que el día de hoy es una realidad y que lo vamos a hacer en el próximo gobierno estatal. Hoy vamos a crear estas oficinas para poder acompañar en sus trámites a diferentes hermanos migrantes allá en los Estados Unidos. Ahí contarán con apoyo de abogados, vamos a ayudarles para el tema de la matrícula consular, estaremos atendiendo en esas oficinas para también fomentar el comercio de nuestros productos hechos aquí en Aguascalientes, para hacer esa alianza entre comerciantes y entre nuestros hermanos migrantes que están en los Estados Unidos y vamos a traer inversiones y promover a nuestro estado como un destino turístico. Aguascalientes se tiene que detonar en el tema del turismo y nuestros hermanos migrantes también serán los embajadores en todo el mundo de lo que hay aquí en Aguascalientes, los productos hechos en Aguascalientes de una tierra próspera, de una tierra donde existe el campo que ya está fortalecido y donde vamos a seguir impulsándolo. Vamos a ayudar para que las matrículas consulares se reconozcan como un documento oficial para un trámite en el gobierno estatal y en los municipios en Aguascalientes. A veces vienen nuestros hermanos migrantes con su matrícula y le dicen, no, usted no tiene credencial de elector aquí en México y no les piden otro documento más que la credencial de elector nosotros vamos a respetar esta matrícula que tanto nos han pedido nuestros hermanos migrantes. Con el programa Migrante 2x1 por cada peso que llegue de un hermano migrante a cualquier municipio de este estado nosotros pondremos otro peso para que emprendan sus negocios con programas de proyectos productivos para duplicar ese esfuerzo y generar negocios aquí en nuestra tierra de la gente buena de Aguascalientes. Así también vamos a llevar a cabo 2x1 del migrante para la obra pública y rescatar espacios públicos como ya existía en años anteriores. Porque entiendo el sentimiento de una madre o de un padre que tiene años sin ver a sus hijos vamos a tener este programa de Reencontrando Corazones. Vamos a responder con decisión para hacerles saber a nuestras hermanas y hermanos migrantes que en mí tienen una aliada que estará siempre para cuidarlos y protegerlos en cualquier lugar donde se encuentren. nunca estarán solos nuestros hermanos migrantes. Ayer dejamos bien en claro que nuestro gobierno mira hacia adelante con propuestas con respuestas para todas y todos. Somos un pueblo bueno con valores con ideas somos un pueblo que con trabajo dedicación y mucho esfuerzo va a construir un mejor futuro para todas y todos. Este 5 de junio los invito a votar a votar por nuestros hermanos migrantes a votar por la educación por la salud y sobre todo por la seguridad y la inversión de nuestro Estado. Muchas gracias. A continuación invitamos a nuestra candidata y a nuestro amigo Alfonso Silva a proceder la firma de esta alianza. y a todos nuestros amigos del presidio los invitamos a que se pongan de pie y que nos acompañen para la foto oficial del mismo. ¡Gracias!